¡Hola! Soy Gemana de Ida y espero que les guste esta canción. Soy del mar espuma, soy triste lamento. Yo soy basurita, soy basurita que arrastró el viento. Cuando ven al mundo, yo nací llorando. Y yo desde ese entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Le canto a la mujer, pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Mi gusto es, mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo, solamente Dios del cielo, me lo quitará. Mi gusto es, el amor de papacita. Ya me acabé dos cartones, lo mentequil a montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores y destrocé a corazones y el olvido no ha llegado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. Te extraño, te extraño, y por tus recuerdos ya quédalo en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Más de tu Clínda Finalmente, I can't see you crystal clear. Go ahead and solve me, I'll all this shit burn See how I live with every piece of you Don't hurt the rest of me, the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a favor, but you're bringing me out of the dark The scars of your love remind me of Cause it keep me thinking that we almost had it all The scars of your love leave me oppressed Cause I can't have thinking we could've had it all Wrong in the deep You had my heart inside of your head And you played it to the beat To your soul, to every open door Count your breath, guess if I'm on you or fall Through my sorrow, it's a treasure goal To pay me back and count the things that count yourself So, oh Muchas gracias por ver este video Espero cumplir mis sueños Estar en la bosque Y conocer a Prince Royce E?' Go to your soul forこちら 시ít 8. 8. Gracias.